¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un video nuevo en mi canal de YouTube. Quiero presentarles a una gran invitada que tengo hoy. La verdad es un honor. Hace como un mes le dije que hiciéramos este video, pero esta niña es tan ocupada que me dijo que la tenía. Pero ya lo logramos y hoy está en mi casa, Malesa. ¡Rentré hoy! ¡Hola! ¡Hola! ¿A traer a toda la familia? Sí, a todas. Bueno, aquí estamos dos. ¡Malesa tiene seis meses! Sí, estoy arrancando el sexto mes, ¿verdad? Imagínatela. Y te ha adaptado bien. No, mira, es que lo mío es buenísimo, mi relación es buenísimo porque a mi esposo es el que le da todo. Entonces a él le dan todas las maluqueras, le dan todas las náuseas, él le da todo. ¿Cómo así? Te lo juro. No, más o menos, pero el mal, por ejemplo, puede estar un día, ¡Ay no, estoy maluquísima! Un día completo que se siente mal y no es porque haya comido algo que le haya quedado mal, nada. Es porque literalmente, por ejemplo, le coge fobia al queso. Por ejemplo, esta loción que tengo puesta, que huele rico. No te puedo creer. La odia, le dan náuseas, por favor, no te la echen. Es muy chistoso. O sea, es un embarazo compartido y le tocó comprar bicicleta y todo porque de tanto lo... Pues como la ansiedad que le estaba dando, se estaba como engordando un poquito y todo cachetoncito, le tocó. No te creo. Entonces es buenísimo. Es un plato, adivina. Entonces a mí nada, a mí nada, me va súper bien. Así fue con Guadalupe también. ¿Será que eso pasa porque están muy conectados ustedes dos? Yo creo, Lau. Pero para uno es muy bueno porque ese embarazo compartido es lo máximo. Que a ti te hacía Álvaro todas las maluqueras, que él sea el que se engorde. El día que pensemos en tener bebés, ojalá, eso es lo que le pasa. Ojalá le pase eso a Álvaro, pero ni le contemos que eso puede pasar. La razón por la cual traje aquí a Maleja es porque Maleja es el ejemplo perfecto. Una mujer completa que tiene una familia hermosa, no solo exitosa, sino amorosa, llena de buenos valores, de acompañamiento, de apoyo. O sea, ustedes son una pareja tan divina que incluso sacaron su libro. Tienen a Guadalupe, que es demasiado espectacular. Ahorita tienen... ¿Cómo se va a llamar? Macarena. Macarena, que está ahorita en el transcurso. De este año ya sale para este año. Ya llega este año, sí. Bueno, entonces yo quise traerte aquí a mi canal de YouTube porque yo quiero que le demos, entre tú y yo, tipsitos de amor, de sexo, de relaciones, de matrimonios, de novios, a todas esas personas que nos siguen en mi canal de YouTube. ¿Qué opina? Me encanta, me encanta además porque, miren, nosotros sacamos un libro que se llama Parceros. Y yo creo que decimos que no es un libro más de amor, pero pues es un libro en donde hemos contado cómo hemos construido nuestra relación durante siete años y cómo seguimos siendo amigos, esposos y amantes. Creo que esa es como, esa es la clave para uno no caer en la monotonía, para uno sentir que la relación se está todo el tiempo refrescando, que no se vuelve algo como monótono, algo cíclico. Entonces, me parecen buenísimas. Vamos a empezar con el tip número uno. Tip número uno. Para mí, Lau, es muy importante uno tener la iniciativa. Uno tiene que tener la iniciativa. No solamente ellos, tienen que ser los que a cada rato está, venga, cabine, venga, pues, déjame al guito, venga. ¿Te iniciativas de qué? ¿De ir a comer? No, de irse a comer, de comer, sí. De ir a comer, ok. Que no solo sea el hombre. Exactamente, que no sea solo el hombre el que esté ahí, porque es que, de verdad, yo sí, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que mi marido es mucho más arrecho que yo. Ok, los hombres son más arrechos que uno. Sí o no. Uno, pues, obviamente, a veces es que uno no tiene ganas y está como, ay, cansado, está agotado. Y tiene que tener uno la iniciativa, porque eso a ellos les encanta, que sea uno el que tenga la iniciativa. Ok, listo, listo, ya lo tengo entonces acá súper grabado. Tip número uno, niñas, tengan iniciativa. Tip número dos. Tip número dos. Por ejemplo, yo tengo una hija, ¿sí o no? De cinco años y medio, o sea, ella es muy consciente, muy todo. Entonces uno tiene que buscar otros espacios diferentes al de la cama, a la cama, ¿sí o no? Para tener sexo, pues, hay que buscar otros lugares. Aparte de la cama. Aparte de la cama. O sea, la cocina, el comedor, la andana. El baño. El baño, el ascensor. Por lo menos ustedes que están aquí haciendo terraza nueva, hay que inaugurar la terraza. A ver, el amor en la terraza. Mi amor, si estás viendo este video, pa' la terraza. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Eso. ¿Y eso te hace bien? Claro, claro, porque la cama, esto es siempre la cama. Pues, qué pereza también, siempre la cama, ¿no? Y también, bueno, viajan. Y con una niña es más difícil, porque uno es como, listo, quédate aquí viendo la película. Eso, camine. Camine, venga. Haga, veamos. En el baño. Hoy toca, hoy toca en la sala. Hoy toca en el baño. No, qué pecado, porque no está toda salada por todos lados. No quiero saber dónde fue todo este día, porque es que no puedo imaginar. Entonces, sí, hay que buscarse, hay que renovarse en el lugar de uno estar con su pareja. Me parece súper importante. Ese tip me encantó. Tip número 3. Tip número 3. Yo digo que hay algo que a Sebas le encante, que yo creo que a todos los hombres les encanta también. Y es, por ejemplo, uno, listo, nos vamos a dormir, ¿sí o no? Pero entonces, que sea una sorpresa para ellos, como que no nos vamos a dormir y uno estar como desnudo de aquí para abajo, no tener nada. O sea, ¿pijama sexy? Nada, nada, nada. A ellos no les importa ni la pijama ni nada. A ellos lo que les importa es llegar y listo. O sea, sorprenderlos. Pero así. Está uno acostado, él está en el baño, entonces mientras está en el baño se pillaándose los dientes, uno se quita todo. Y entonces cuando llegan, ¡ay, sí! Cuando, ¡ah! Sorpresa, estoy en el baño. ¡Sorpresa! Eso a mí me encanta. O sea, contatar en un solo. Eso es, pero vean, me hace el favor de poner ese tip en práctica porque de verdad yo sé que a esos hombres les va a encantar. Uno también cuenta las experiencias de uno que han sido positivas, ¿no? Y que no se convierta en un tabú. Claro, y que hay gente que le puede funcionar también. A mí, por ejemplo, eso que te dije ese último me parece espectacular. Bueno, ya lo saben, tip número tres. Sorprendan a su marido totalmente desnudas en la cama. Bajo la sábana. Bajo la sábana. Tip número cuatro. Tip número cuatro. A ver, ¿qué podríamos decir? Otro tip es que uno se pueda ayudar de cositas también. Que no siempre sean ellos los que tengan que comprar los objetos o los sacrificios sexuales. Los objetos. Yo tengo una amiga, mi Adelaida, ella sabe que yo le amo y yo, Adelaida López. Adelaida se le quedó una vez metida una bola china. No, 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 no. Con la mamá. Y estaba con la mamá y le tocó decirle a la mamá, mamá, ayúdala. Mamá, me pasaba comprando. No, estaba con la bola china y no se la pudo sacar y la mamá tocó que la puesta. Adela, Adela, que salga. Y Adela, voy, voy. Y le tocó salir y le decíle a la mamá, mamá, tengo una bola china metida. ¿Qué hizo, mamá? Nada, ya después le salió y ya. ¿Qué le escuchó un pedo? ¿Qué? Por eso. Imagínate su fin de tu ropa con una bola china y tenerle crédito a la mamá. Pero hay que darle ahí crédito a ella porque estaba tratando de hacer algo bueno. Exactamente. Que de eso se trata también. Los objetos. Objetos. Bola china. Yo no he comprado las bolas chinas, yo no sé cómo será. Bola china. Que no sea tan pequeña por si acaso. Que sea un poquito más grande para que no corramos el riesgo de que se quede por allá arriba. ¿Tú qué has comprado así, claro? Mi mamá está ahí. Mi mamá está ahí, entonces está aquí. Yo he comprado lencería roja. No, no, pero eso no. Algo más arriesgado. Bueno, está bien. Mi papá, espero que no vea nunca este video. Una vez fui con una amiga a un sex shop y compré un bingo. De colores. De colores. O sea, esa vaina como que tenía muchos colores. Como una discoteca. Sí, discotequero. No, 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 discotequero. No puedo creer que esté diciendo eso. O sea, no lo puedo creer. Con calor y todo, pero sí. Esto fue con mi amiga Latam y Cadena. La tengo que echar al agua porque no puedo echar al agua. Muy bien. Entonces sí, un dildo de colores. Yo sí he comprado como aceiticos. Ah, bueno. Aceiticos. Que calientan. Esos son ricos. Yo tengo un video en mi canal, en nuestro canal que se llama para mayores de 18 años. Este es otro tip, que es chévere. Tip número 5. Bueno, yo también tengo un video, Lau, que se llama así como tú dijiste. Que ojalá este se llame así. Y entonces en ese yo le contaba como hacíamos también para eso, no caer en la monotonía, para que él también se acuerde de uno. Este es muy bueno. Ustedes, hay calzones que son muy, muy lindos, ¿sí o no? Pero no es ponerse solamente el calzón, sino también dejarle el calzón en algún lugar a él. Pero en algún lugar que lo vaya a ver de verdad. O sea, por ejemplo, si el man, si Álvaro, no sé, usa mucho el computador, entonces tú le echas un calzón ahí en el computador. O en la guantera del carro. O sea, ¿qué? Que si va a sacar el papel. O sea, no me sé. Y ojalá sea de ti, sabe. O sea, nunca lo había pensado. Y se va a acordar de ti siempre. O sea, te va a escribir. Ay, le va a pasar pena por un momento porque imagínate él en una junta o lo que sea. En la maleta, pero... ¿Y tú qué? ¿Se lo pones en el carro? En la guantera del carro, pero después se van a reír. Y te lo juro que esa imagen... Pero una pregunta. El calzón limpio. Yo lo puse un cerrado. Mejor. Necesitaba preguntar para ver cómo lo voy a aplicar yo. Ok, entonces dejar el calzón cochino en los lugares que creen... No, secretos no. Que todo el mundo sepa que él va a abrir en cualquier lugar. Exactamente. Que tú seas que es un lugar que él de verdad acostumbra a ir o un objeto que le acostumbra a utilizar, de una a ir. ¿Y no te ha pasado que alguien te ando en cuenta? No, no, no. Ah, bueno. No, nunca. O sea, tenga cuidado con eso que después no vaya a que sea... No, ya no. Es que yo practiqué este tip con mi esposo. Pues no es que con todos los otros es que el tip pa que caiga. O sea, hagan lo más que todo con sus maridos. Eso, sí. Tampoco ahí con el niño que están saliendo, no, porque lo van a espantar. Tal cual. Tampoco. Tampoco. Tip número 6. Tip número 6. Échate tú uno. Ok, yo les voy a dar tip número 6. Bueno, mi tip es váyanse a un hotel, váyanse a algo diferente. Viajen. Ténganle una sorpresa en el hotel de tener una pijamita sexy, con un vinito, con una champaña, con flores por toda la cama regada. Chocolate. Chocolate. Chantillí. Chantillí. Chocolate, chantillí. Velas por todas partes, ropa comestible, no sé, invéntense cosas nuevas. Es mi tip. Mi amor, lo siento, estoy aprendiendo, lo juro. A medida que pasen los años me voy a volver más experta en el tema. Porque es que no necesitamos tanto ahorita, pero yo me imagino que a los 7 años sí. Sí, claro. Eso mejor dicho es. Ay, acabe de ver qué se inventa uno. Porque si no, no. Ay, Moli, por favor, sígueme dando títulos que los días están en una charla. Siete. Siete. A ver, yo sí creo que, por ejemplo, es importante uno, a lo mejor, irse, por ejemplo, estar en un matrimonio, no sé, hacer algo loco en un lugar que nunca se lo haya esperado. ¿Tú vas mucho a un matrimonio? Sí. Bueno. Pues, mi hijita, en un matrimonio. Exacto, te lo voy a decir. Por ejemplo, sí, en momentos que nunca se lo esté esperando. O sea, en un matrimonio o, no, en un bautizo, no, en un bautizo me parece muy fuerte. No, no, en un bautizo, en un matrimonio. Próximo matrimonio que tengan, listo, van al matrimonio, ustedes divinas, y un momento u otro, caminan al baño. O sea, me pongo un vestido. Exacto. Y fácil, como de subir. Ah, ok, ok. Y fácil, porque eso no es quitar, sino es suba y chingui, chingui y listo. ¿Y qué? Y me voy al baño. Y se va al baño con él en un matrimonio. O sea, hacerlo en los momentos que menos se lo esté esperando. Fúlegar. Que entiérvalo en el fúlegar. Ay, no, me voy a mover. Me voy a mover, te voy a mover. No, te voy a mover. Te voy a mover, me voy a mover. Te voy a hacer una sorpresita. Ay, bueno. Y ya, ¿sabes qué? El último tip, yo creo, yo sí, creo que tenemos muchos. Léanse parceros. Ocho. Hay parceros, hay un... Pues, les contamos. ¿Me trajiste uno? No. No se ha robado. Sí, muchas veces. O sea, sabiendo que yo estoy recién casada, ese parcero me sirve perfecto. También, no, 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 no. Ay, te lo voy a... Pero te lo voy a... Parceros. Parceros. Se tiene que comprar parceros, niñas, ennoviadas, con matrimonios largos, cortos, que piensen, no sé, de pronto están pasando por un momento difícil en su matrimonio. Cómprense este libro que de pronto les puede ayudar mucho. Sí, sí, sí. Una guía sexual muy abierta. Sí, sí, sí. No tan cómplica. No tan cómplica. No, ahí sí, sí, es para mayores de 18, el libro más 18. Hay un solo capítulo que no podrían leer los chiquitos, que es, creo que se llama Nuestro noviazgo fue como polvo de quinceañero, cortico, cortico y no me acuerdo más. Pero bueno, léanse lo que yo creo que nos puede servir mucho a todos. Ay, la verdad, tan bella. Cuéntales a todos dónde te podemos encontrar en tu canal de YouTube, en tus redes sociales. El canal de YouTube se llama Maleja Tatán Lupe, es un canal familiar en las redes sociales, en Instagram y en Twitter con Maleja-Restrepo y en Facebook, Maleja-Restrepo. Bueno, y te amamos, te adoramos. Ustedes, coméntenos aquí qué opinaron. ¿Qué tal les gustó este video? Miren muchos, ponganle like, suscríbanse a mi canal, suscríbanse también al de la familia Restrepo Mejía, Mejía Restrepo, perdón. Y los quiero mucho, mucho, mucho y te quiero a ti. Me hiciste sudar, estoy sudando, estoy roja. No, aquí estamos pasando la vuelta. Y recordemos que esto es para mayores de 18 años. ¡Chao! 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 ¡Chao!